Pues amigos buenos días, estamos dándole seguimiento a lo del 20 de marzo para lo del torneo, el primer torneo de pesca con señuelo les vamos a dar más o menos la orientación, la ubicación y todo lo que conlleve el llegar a la zona de pesca estamos llegando ahorita de Jalapa o de Poza Rica Veracruz o de Cardel Veracruz estamos llegando a la caseta de la antigua en la caseta de la antigua vamos a girar a mano izquierda aquí está el retorno para los que vienen del puerto de Veracruz se pasan la caseta pasan la caseta y a más o menos un kilómetro está la entrada para la playa Chachihueca bueno, a casi ya el kilómetro está la primera entrada que dice playa de Chachihueca aquí está el letrero dice playa de Chachihueca y doblan a mano derecha a mano derecha vamos a ir dándole para el fondo vamos a llegar a esta Y y vamos a tomar la derecha para llegar a la pinera allí es el punto de reunión para el torneo del día 20 de marzo el primer torneo de pesca con señuelo termina el pavimentado y tomamos como 300 metros de terrazería para llegar a la pinera el camino está accesible no hay ningún obstáculo obviamente pues no está pavimentado pero espero y no se les dañen sus carros está accesible así se puede pasar porque yo entro en mi coche y mi coche es una VEU bueno pues aquí estamos llegando a la entrada de la playa de Chachihueca obviamente por esta entrada no se puede transitar los carros 4x4 ni las motos debe de ser por aquí a mi izquierda hasta el fondo esta otra entrada y este y allá si puede haber entrada para lo de las motos bueno vamos a ir a supervisar la zona y les contamos en un rato más gracias